¿Pero qué hace la gente comprando ropa? ¡Se pueden contagiar! Por favor, mantened la distancia de seguridad. Hay un virus en la ciudad y la distancia es vital para frenar el contagio. ¿Pero qué dices? Solo estábamos intentando comprar ropa. Lo sé, pero la ropa también puede estar contagiada. ¿En serio? Tranquilas, ya lo desinfecto yo. Así estaréis más seguras. Oh, qué amable. Gracias. De nada. Este virus es muy fuerte. Y quien se contagia se enferma mucho. ¡No me digas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me voy a casa! Eso es. Quedaros todas en casa. Hay que seguir los consejos de sanidad. ¡Eh! ¡Señor agente! ¡Espere! Quiero ayudar. Llevo el traje de protección para no contagiarme. ¿La mascarilla que lleva está certificada por sanidad? Por supuesto. Perfecto, entonces. Adelante, suba. No me vendrá mal tener una ayuda extra. Gracias. Yo ayudo en lo que sea necesario. Habla el agente Madison. Nos ha llegado un aviso de que hay ciudadanos sin mascarilla por la ciudad. ¿Alguien puede controlarlo? Cambio. Habla el agente Carl. Yo me encargo. Cambio el corto. ¡Qué emocionante! ¡Atención! ¡Deténganse! ¡Está infringiendo la ley! ¡Póngase la mascarilla y quedes en casa! ¡Es una orden! ¡Está bien! ¡Está bien! La gente no es consciente de lo fuerte que es este virus. ¡Atención, agente Carl! Ya está disponible el establo para la cuarentena de los infectados. Cambio. ¡Perfecto! Voy hacia allí. Cambio el corto. ¿Cuarentena de los infectados? Sí. Hay que controlarlos de alguna forma. Y el hospital está saturado. ¿Puedo encargarme yo? Porfa, porfa. Oh, por supuesto. ¡Toma, tomate! Policía por un día. Quédate aquí y enseguida te traigo el primer infectado. ¡Alto y claro, señor agente! Aquí le esperaré. Lo conveniente es que antes de que venga el paciente, todo esté desinfectado. Supongo que ya lo habrán hecho, pero por si las moscas, voy a desinfectar yo también. ¡Uy! ¡Qué peste de repente! Creo que huele a caca de caballo. Aunque tratándose de un establo, creo que es lo normal. ¡Eso es! Establo libre de virus y bacterias. Creo que ya está todo listo. ¡Sí! Ya está aquí el agente. Justo a tiempo. Luna, aquí te dejo a Bruno. Desinfectalo y no entres en el establo bajo ningún concepto. Es muy importante. ¡Oído, agente Carl! Vamos, Bruno, pasa. No tengas miedo. Yo estoy aquí para ayudarte. ¿Me vas a meter en el establo? Sí, pero es solo provisional. ¡Vamos! ¿Y eso qué es? Esto es alcohol hidroalcohólico en spray. Es solo para limpiarte antes de entrar. Está bien. ¿Eso no será demasiado? No, no, en absoluto. Genial. Misión cumplida. No me irás a dejar solo, ¿verdad? Bruno, tranquilo. No me iré de aquí, ¿vale? Gracias. Esto de estar enfermo es horrible. ¿Y cómo te has contagiado? ¿Lo sabes? Sí. Al principio no hice caso y no me puse la mascarilla. No sabía que esto era tan peligroso. Y tampoco me lavaba nunca las manos. ¿Qué? Eso es terrible. Y por culpa de mi irresponsabilidad, ahora he contagiado a todos mis vecinos. ¿Y cómo están ellos? No lo sé. Me desmayé y ya no recuerdo nada más. Oh, no. ¡Qué horror! Oh, mi cabeza me va a explotar. Oh, no. Bruno, ¿estás bien? Contesta, por favor. Siento como si mis órganos estuviesen mutando. ¿Qué? Ay, 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 ay. El agente Carl me dijo que no entrase bajo ningún concepto, pero soy incapaz de dejarle ahí tirado sin más. Ay, no puedo moverme. ¿Sabes qué? Algaré de las normas. No pienso quedarme de brazos cruzados. Tiene que verte un médico con urgencia. Ay, siento que mi cabeza me va a explotar. Él quiere apoderarse de mi cuerpo. ¿Cómo? Oh, no, no. Bruno, despierta. Abre los ojos. No te duermas. No dejes que el virus gane la batalla. Tienes una vida maravillosa por delante. ¿Bruno? Oh, tengo el cuerpo paralizado. Me duermo. Oh, no, 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 no. Vamos, Bruno, cuéntame cosas sobre ti. ¿Cuál es tu color favorito? El marrón. ¿El marrón? ¿En serio? ¿Algún problema? Oh, no, para gustos colores. Pero ese color es igual que el de la... Que el de la tierra. Me encanta la tierra. Ay, ay, creo que está empezando a delirar. ¡Socorro! Tengo una urgencia. ¿Alguien puede ayudarme? Ay, Bruno era una gran persona. Me consuela saber que, al menos, podrá disfrutar de su color favorito. Forevers, llenar el vídeo de likes y comentarios con corazones para Bruno. Creo que se lo merece. Así sentirá el cariño de todos. Y juro que vengaré su pérdida. Voy a encontrar al Dr. Bill Sanford para que pague su condena. ¿Cómo me llamo Luna Forever? Que esto no va a quedar así. Uno tener hambre. Luna. ¡Socorro! ¡Necesito ayuda, por favor! ¡Ey! Yo puedo ayudarte. ¿Qué pasa? ¿Tú? No lo creo. ¿Y por qué no? Verás, toda la gente de la granja se ha contagiado y están actuando muy raro. ¿A qué te refieres con raro? Actúan como si tuviesen la rabia. Hay mucho miedo. Y necesito hablar con la policía, pero las líneas están colapsadas. Y no hay nadie por la calle. Esto es una locura. ¡Los militares! ¡Vamos, rápido! ¡Nos dirigimos al foco de contagio de la calle Manhattan! ¡Sí! ¡Allí hay un coche policial! ¡Por fin! ¡La granja está infectada! ¡Necesito vuestra ayuda! ¿Podéis ayudarme? Compañeros, vayan ustedes. ¡Oh no, Barry! ¡Te necesitamos! Tengo sudores fríos. Creo que me he infectado. Me quedaré quieto aquí por si me transformo. ¿Ha dicho por si se transforma? ¿En qué? ¡Ayuda! ¡Tenéis que ayudarme! Está bien. Indíquenos dónde está. ¡Perfecto! Yo iré a caballo. ¡Yo me voy en el coche! ¡Rápido, síganme! ¡Señorita! ¡Baje del coche! ¿Cómo? Ya hay demasiadas personas implicadas en el caso. Es peligroso. Debe volver a casa y permanecer allí hasta el nuevo aviso. ¡Pero yo quiero ayudar! Lo siento. No estamos autorizados para llevar a nadie en coche. Si no te bajas, no vamos. Está bien, señor agente. Vayan sin mí. ¡Atención! ¡Código 352! ¡Nos dirigimos a la zona afectada! Mirad, Forevers. Esos son los militares que hemos visto antes. ¿Será ese el edificio donde hay tantos contagios? ¡Oh no! ¡Otro zombi! ¡Largo de aquí o disparo! ¿Cómo? ¿Zombi? ¡Eh! ¡No disparen! Perdón, señorita. Me había parecido que estaba contagiada. Suerte que tengo un chaleco antibalas. ¡Oh no! ¡Ya hemos perdido a dos compañeros! ¡Deberíamos abortar misión! ¡Eh! ¡Los contagiados se han transformado en monstruos! ¿Qué? ¿Monstruos? Yo los llamaría zombis. ¿Cómo? ¡Oh no, no, no! ¿Este virus convierte a la gente en zombi? ¡Lo que faltaba! Señorita, no debería de estar aquí. ¡Vuelva a casa y cierre puertas y ventanas! ¡Esto es el apocalipsis! ¿Apoca qué? ¡Ah! ¡Socorro! ¿Y cómo vuelvo yo ahora? No me gustan los zombis. ¡Me van a comer! ¡Venga! Puede llevarse mi moto sin problema. ¿De verdad? ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Forevers! ¡La ciudad está llena de zombis! ¡Miraza a esa chica! ¿Qué más le dará mojarse siendo zombi? ¡Ay, ay! ¡Mejor me voy de aquí! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Los zombis me quieren comer! ¡Necesito un milagro! ¡Forevers! ¡Ayudadme! ¡Soy muy joven para morir! ¡Suscribíos al canal para que no me coman, por favor! ¡No quiero convertirme en un zombi feo y pestilente! ¡Ayudadme! ¡Por favor, zombi, dejadme en paz! ¡Oh, no! ¡Me han mordido! ¡Soy uno de ellos! ¡Los forever's que aún no se hayan suscrito, les morderé! ¡Oh, no! ¡Yo! ¡Eee! ¡Espera! ¡Eee!